Que me tape, ¿no? No sé. ¡Moro! ¡Moro no! ¿Y así? ¿Pero qué tiene? ¿Se ve todo o qué? No. ¿Cómo queda? Estupendamente. ¿Para ir en moto y todo? Hombre, claro. Este sí. ¿Verdad? Vete, vete y a la tele, ¿vale? Vale, chao. Hola, chicos. ¿Puedes pasar al baño? ¡Ay, gracias! ¡Pues a ver! ¡You sure do swing! ¡Pensiste en un jetty! ¡Oh! ¡Aprovecho, eh! ¡Tiene un minuto! ¡Pensiste en un baby! ¡Oh, baby, you're the boss! ¡Oh, the boss! ¡Sorry, baby! ¡Arrr! 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 ¡Arrr!